La maldita 668, Chaco zona muerta, oriente estado de México, delincuente Me mama el puto exceso, esta es la puta casa de malditos fenómenos Así nos creen de normal, quienes visitamos cárceles, hospitales, la muerte Por los pastillos, por todos lados, a los que tenemos cara ya de haber pisado Piches anexos, los malditos traceres del cielo son míos Y los putos tormentos del maldito infierno también Mis socios no son competencia, todos ellos me motivan, son inspiración Ojos viendo pa' todos lados, algunas pocas águilas entre muchos cuervos Calle y ruido, guayas y desolación Prefiero ser pobre y honrado que rico y perverso Aquí solo hay rabuesía, hip hop, crudo, pan y verga Y ya se me terminó el pan Y el puto salvapidas de gente que me terminó agando Murió esta maldita parte de mi triba Detrás de las putas personas para no perderlas Dentro de mis pensamientos más profundos Tal vez la puta es adicta a mí Tal vez Cristina es adicta a mí Desde que mi alma rabia, el hip hop, mi alma de ti El hombre es el único animal que se mata Sin la necesidad de hacerlo Y cuando lo hace no tiene maldita misericordia El hombre es el único puto animal que se mata Sin la maldita necesidad de hacerlo Y cuando lo hace no tiene puta misericordia Quien no se haya roto muchas veces Y de cualquier forma Solo vino a hacerse pendejo Si no hubieras sufrido como has sufrido No tendrías profundidad como ser humano De humildad y compasión El sufrimiento abre el caparazón del ego Pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito El sufrimiento es necesario Hasta que te das cuenta de que es innecesario Comienza haciendo lo que es necesario Después lo que es posible Y de repente estarás haciendo lo imposible Solo aquel que ha morado entre timbras Conocer y valorar realmente la luz Abstenerse del mal Hacer el bien Bonificar la mente Estas son las enseñanzas De todos los mudas Hasta de Jesús Me mama el puto exceso Esta es la puta casa de malditos fenómenos Así nos ve gente normal Quienes visitamos cárceles Hospitales, la muerte Por los pasillos, por todos lados A los que tenemos cara Ya de haber pisado diez pinches anexos Los malditos placeres del cielo son míos Y los putos tormentos del maldito Que no también Mis socios no son competencia Todos ellos me motivan Son inspiración Me mama el puto exceso Viste artesca De Black Mexican Mafia Perro